Yo quiero ferrearte ¿Qué tal mi gente? Les saluda el Grupo y la Monta Para invitarlo a todos ustedes este 31 de Enero A la fiesta de Galactic Music Con la presencia del Grupo y la Monta El Tex P.D. Loquito Brand No se lo pueden perder Para toda la gente de San Pablo Que está buscando reggaetón, bachata Y todo lo que trae No, no se lo pueden perder Este 31 de Enero En Galactic Music No hay más nadie El Grupo y la Monta El Rompo y el Loquito Disparate Music Barón Music En Galactic Music Este 31 de Enero No se lo pueden perder Estarán los faraones de aquí De San Pablo El Grupo y la Monta El Tex P.D. Loquito Rompiendo, no hay más nadie No existe más nadie No existirán Porque aquí llegamos a romper Disparate Music Un saludo para toda la gente allá en Lima Que me está escuchando Que me está viendo Y pronto tendremos Dos estrellas que se vienen en 2015 No solo a mí Y esta vez se lo prometo yo El Grupo ¡Fuera! Esa noche tú y yo Perderemos el control Yo quiero pelear ¡Fuera! 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 ¡Fuera!